Pues se realizó varios casos en esta ciudad de Monca y uno es el caso de la motocicleta X1125 CG, quien habíamos hablado la semana pasada fue recuperada por miembro de esta institución en operativo realizado en Higuelito Monca. Esta fue la persona que iban a vuelo de la misma, emprendieron la huida, pero fue recuperada la motocicleta, propiedad del señor Chony Rafael Estrella Castillo, ese es uno de los casos que fueron recuperados y que le habíamos hablado en la semana pasada como caso no resuelto. También pues tenemos el caso del señor Andrientón Jiménez Jiménez, quien le habían sustraído, también habíamos hablado de esto, 23 animales, específicamente cerdos, también pues por este hecho, está siendo sometido a la zona de la justicia, un tal Andrientón Jiménez Frías, quien pues está siendo sometido a la zona de la justicia y será presentado en las próximas horas. Otro hecho que ha sucedido pues en el nacional de Monca, pues el de el señor Miguel Rafael Soto Ceballos, él después había dado muerta al señor Hoyosizo, Vladimir Rodríguez, en la ciudad de Santo Domingo, el mismo pues fue sometido o fue capturado mediante orden de arresto 15-503 del 2015, pues en fecha 16 de junio, pues mediante atrás, un tal Gampo, en Santo Domingo había dado muerta al señor Antemisionado. Estos son los hechos que han sucedido en las últimas horas. Otro de los hechos que sucedió es el del señor Oscar Daniel Pérez Acosta, pues este fue acusado de violar la ley, el nuevo código penal, específicamente 379, robo y 401. Esto es robo. En perjuicio del señor Cristian Antonio Almonte Brito, pues estos son de los casos que han sucedido en las últimas horas. La policía pues sigue realizando operativos, otros son hechos pendientes también, otro pues como lo ha pedido la ciudadana y así mismo lo vamos realizando. Es el del señor Giselle Roselin Madera, este pues en su casa, esto fue un robo en casa militar, no vamos a dar muchos detalles porque se pueden dañar la investigación, pero sí a él se penetraron los hogares en horas del día y le subrayeron varios artículos, más luego nosotros le podríamos dar este caso, ya espero que se vea como un caso resuelto.